¡Hola! Nos encontramos nuevamente en este maravilloso proceso de conocer los lobos. Y hoy les traigo un cuento de un lobo sentimental. Sí, porque vivía en su casa con muchos hermanos y ya, como había cumplido la mayoría de edad, le dijo a sus padres, me voy de casa, ya soy mayor, tengo que salir a experimentar el mundo. Así que se despidió de toda su familia. Su abuelo le regaló un reloj muy, muy, muy viejito de toda su generación de familia, pero él no lo aceptó. Se quiso ir. Pero sí, la mamá y el papá le dieron una lista de todo lo que podía comerse cuando saliera a recorrer el mundo. Se podía comer a los tres cerditos, se podía comer a la caperucita, se podía comer a la mamá con los siete cabritos. Pero este era un lobo muy sentimental. Y cuando en el bosque se encontró con los tres cerditos, se acordó lo que le dijo el papá. El papá le dijo, todo esto te lo tenés que comer. Pero él no estaba muy de acuerdo. Los invito, como hacemos siempre, a ver este maravilloso cuento. Ustedes van a elegir la parte que más les gusta y la van a dibujar. Pero no se olviden que estamos haciendo el listado de todos los lobos que conocemos. Ponemos el título del libro, dibujamos al personaje y cómo es este lobo. Hoy tenemos un lobo muy sentimental. ¿Se animan a mandarme el final del cuento? Les mando un beso enorme y nos vemos en la logótica.